Muy buenas a todos, Targosaurios. Bienvenidas y bienvenidos a esta reseña de la temporada 2 de Jurassic World Teoría del Dino Caos, aunque yo me niego a seguir llamándola así, ¿vale? Vamos a llamarla Teoría del Caos o Chaos Theory. Teoría del Dino Caos es ridículo. Bueno, ya he visto la segunda temporada y, sinceramente, me ha sorprendido para bien, ¿vale? Dentro de que a mí esta serie, pues no es mi rollo, ni esta ni la anterior, me parece que son para un público más infantil, más juvenil que el público estándar de estas películas. Y dentro de que seguimos en esta línea de conspiraciones, de corporaciones malvadas, de hacer tráfico de animales, negocios con dinosaurios, pues dentro de todo eso he entrado más o menos en el rollo de esta segunda temporada. He entrado más o menos en lo que nos quería contar, ¿vale? Sigue teniendo fallos, sigue teniendo cosas que no me gustan ni por asomo y, sobre todo, sigue con los mismos petardos de protagonistas, ¿vale? Que yo ya he dicho que alucino con que estos protagonistas tengan ya más tiempo en pantalla de lo que han tenido Alan, de lo que ha tenido Eli, de lo que ha tenido el doctor Malcolm. O sea, alucino con que estos niñatos tengan tanto protagonismo en pantalla y que lo lleven arrastrando ya por dos series en lo que hasta ahora han sido siete temporadas y, por lo menos, vamos a ir a por una más. A ver, yo tengo claro que si ha habido un campamento cretácico de cinco temporadas, seguramente a Chaos Theory le hagan también cinco temporadas. A ver si al menos tienen algo que contar en las temporadas restantes. Por lo pronto, yo pediría que si siguen haciendo series animadas de Jurassic World o Jurassic Park, que cambien un poquito de personajes, que introduzcan personajes de las películas. En esta temporada sí hemos tenido un personaje de las películas. No es que fuera el personaje que yo pidiese más a gritos, pero al menos tenemos una conexión. Y, por fin, nos ha quedado claro que, cronológicamente, esta serie se ambienta entre Jurassic World Fallen Kingdom y Jurassic World Dominion. O sea, que es anterior a Dominion y, por tanto, anterior a la próxima película que están preparando. Que yo no sé si no van a ir sembrando pequeños detalles de cara a esa futura película. Me gustaría que así fuera. A ver, momentos destacables que ha habido en esta temporada. Principalmente ha habido un momentazo en el que un sucomimus se ha enfrentado a un hipopótamo. Literalmente es un momento brutal. Lo que no me gusta son las reacciones de los protagonistas. Que son reacciones como muy infantiles, chillonas. Pero no en el sentido de tengo miedo. Esto es una situación de peligro. Son situaciones chillonas en el sentido histriónico. En el sentido histérico. En el sentido cargante. Entonces, en ese sentido, me han sobrado muchas cosas. Ese momento ha estado glorioso. Los Majungasaurus. Que sí, yo antes lo pronunciaba como Majungasaurus en inglés. He visto que en la serie lo pronuncian como Majungasaurus. Y, bueno, lo puedo dejar así que me es más fácil de decir. Pues los Majungasaurus. Han estado en la serie y han tenido bastante presencia. Que sí, siguen haciendo el papel del gran depredador. Pues como era el Tiranosaurio Rex tradicionalmente. Solo que aquí ha sido el Majungasaurus. Ha estado bien, ¿vale? Ha estado bien. Lo que pasa es que no lo han presentado haciendo nada especialmente diferente. Ya metiéndonos en spoilers. Brooklyn está viva. Esto ya lo sabíamos. Nos lo dejaron entrever en el episodio final de la temporada anterior. También se ha desvelado quién es el broker. Que se habla mucho del broker. Pues es Soyona Santos. ¿Vale? No es que hubiera mucho misterio. Es Soyona Santos. A la cual ya hemos visto en Jurassic World. Dominion. Y, bueno, tiene bastantes escenas a lo largo de esta temporada. Notamos especialmente que esto es anterior a Dominion. Porque principalmente ella dice. Voy a tener un nuevo socio. Que va a ser el mayor líder de bioingeniería genética del planeta. Y, bueno, pues vemos obviamente que es Biosyn. Que se trata de Louis Dodson. Aunque no le hemos visto la cara aquí. Ya lo hemos visto tanto en Jurassic World Dominion. Como en la temporada. No, no en la temporada. Sino en la serie anterior. En la quinta temporada. De Campamento Cretácico. Así que sí. Va a hacerse su socia. Y ya sabemos un poco cómo va a seguir todo de cara a Soyona Santos. Brooklyn. Pues está ahí en una posición intermedia. Sabemos que está con los buenos. Pero está fingiendo que se hace la mala a cada rato. El nuevo look así con el pelo azul. Me mola. Eso de que vaya sin mano izquierda por la vida. Pues no sé. Me recuerda un poco a Furiosa. Creo que es ese estilo. Me parece un detalle innecesario. Pero al menos es un rasgo distintivo del personaje. No como muchos otros que están escritos de un par de pinceladas. Y podrías definirlos como el temeroso. El dinofricazo. La que se emociona por todo. La ultradeportista. Así. Al principio de esta serie tenemos una nueva amiguita. Y en esta nueva temporada nuestros héroes van a parar a Senegal. Y esto me alucina porque tenemos a la niña de 14 años y la madre que cuando llegan estos nuevos vengadores de los dinosaurios y dicen tenemos que ir a salvar a los dinosaurios. Dice la madre a la niña. Ve con ellos. Pero vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe, señora? Que hay peligro. Ya no solo por los dinosaurios en sí, que son un potencial peligro mortal. Sino que hay corporaciones malvadas detrás de estos tipos. ¿Por qué los manda usted con ellos, señora? No sé. No tiene mucho sentido. Tampoco me hace mucha gracia el hecho de que la señora, a ver, sin faltar a la señora, ¿vale? Pero que esta mujer conozca nombres de dinosaurios que no son de cultura común, no es algo de cultura dominante, no es de dominio público. O sea, de dominio público es el aspecto de una jirafa, de dominio público es el aspecto de un perro, de un elefante. Pero la mayoría de la gente con la que yo hablo, tú les hablas de dinosaurios, le dices, a ver, dime dinosaurios. Te dirán el tiranosaurio rex, el velociraptor, además lo llaman así, velociraptor, el triceratops y te dirán el diplodocus como mucho. Pero no pasarán de ahí. La mayoría de la gente no pasa de ahí. Y no les culpo, no es algo malo. No hay obligación de saber eso porque no son animales que tengamos en el día a día. Ya lo único que tenemos son las aves y los recuerdos a través de los fósiles. Entonces alucino mucho con que esta señora sepa el nombre de los estegosaurios. Me revienta cada vez que los llaman dinos y hacen abreviaturas. No sé, es algo que no puedo con ello. Me parece... No faltará al respeto sino hablar en una jerga demasiado infantil y absurda. Y bueno, hay mucha gente, o sea, todo el mundo en la serie sabe todo, sobre todo los dinosaurios. Hay un grupo de ecologistas, no me acuerdo del nombre, pero que llevan una máscara de raptor. Y dicen, somos los dinoecologistas, que queremos salvar a los dinosaurios. Un grupo dinoecoterrorista, una cosa muy rara. Que realmente no hacen nada distinto de lo que hacía Claire con Franklin y con Cia en Jurassic World Dominion. Eso de ir por ahí liberando bichos, liberando nasutoceratops de granjas ilegales. Aunque yo ahí me planteo, ¿liberáis dinosaurios de maltrato humano? Bueno, pero otros animales no, ¿eh? Animales que todavía sigan vivos en el siglo XXI, esos no los tocáis, ¿eh, bandidos? Aquí somos ecologistas para lo que queremos. Y bueno, los biodinoecologistas, estos no se sabe si son buenos o malos. Se supone que son malos, pero no van con Santos. Santos es la que hace negocios y tiene a los atrocirraptores a su servicio. Luego, ahí es que encima la trama se pone súper enredada. Que yo digo, vamos a ver, en otras series, en otras sagas, en otros universos ficticios, te puedes poner más enredado, más profundo y todo lo que quieras. En el caso de Jurassic Park es que es muy sencillo, ¿vale? Es mostrar un grupo de gente, que más o menos sean carismáticos y nos gusten, con un grupo de dinosaurios, que más o menos sean peligrosos y molones. Ya está, no hace falta nada más. Y con la subtrama esta de los biodinoecologistas de la vida, yo es que no entiendo muy bien de qué va. No entiendo muy bien de qué va porque es una trama que entra, sale, o sea, es como que te la presentan de lado, así. Pasa por delante de ti y se va. Yo digo, no me presentes una trama así para luego no hacer nada con ella. Es evidente que en una temporada futura, en la tercera, la cuarta, las que sean, harán algo con esa subtrama. Por lo pronto, el que dice ser el líder de este grupo, en el momento en que se quita la máscara, me parece un auténtico inútil. Un tipo que, lo mismo, es histriónico, es histérico. Dice, ¡uh, soy el biodino salvador! Chorradas así de frases que yo digo, por favor. Estamos en situaciones muy serias. Os estáis jugando el pellejo, ¿vale? Ya sé, y lo repito, soy muy pesado, ya sé que esta serie tiene un público, un target mayoritariamente infantil, ¿vale? Pero podéis tomaros a vuestro público igualmente un poco en serio, porque los niños no son tontos, ¿vale? Y los mayores, de paso, tampoco lo somos. Entonces, que tengas que estar haciéndome reír a cada rato con alguna chorrada cuando esto no es una comedia, digo, ¿por qué? Porque esa necesidad de meter humor a toda costa, y si al menos fuera un humor divertido que va con la escena, pues, ejemplos de humor divertido y que va con la escena. Roland no sabiendo los nombres de los dinosaurios, ¿vale? No pasa nada, está en una cacería, él sabe nombres de animales que caza a diario, y el tiranosaurio es un trofeo para él porque es un animal de dominio común, pero no tiene por qué saber que es un parasaurólofus, que es un paquicefalosaurus, no tiene por qué saber nada de eso. Humor. Pues cuando Alan se armaba un lío con el cinturón en el helicóptero, ya está. Eso es humor que me vale, ¿vale? Los personajes están actuando como personas, y son situaciones naturales que pueden resultar cómicas. Lo que no me vale ya es este humor tan de, ¡uh! Hacer gestos y ¡oh! El super Kenji al rescate. ¿De qué vais? ¿De qué vais? Encima vuelven a hacer esta tontería de nombrar a los personajes por la letra inicial en vez de por su nombre. Yo digo, mira, yo si alguien me llama M, en vez de llamarme Miguel, digo, perdona, a mí me llamas por mi nombre, ¿vale? Que para algo me lo pusieron. O sea, esas abreviaturas, esas confianzas, eso es asqueroso, eso no me gusta. Aunque bueno, de eso se reduce mucho. Eso se quita mucho en el doblaje español, así que no tengo mucho que objetar en ese aspecto. Y yo diría que el gran momento de esta temporada, la gran estrella, el gran descubrimiento, igual que hay un Sucomimus dando bastante guerra, pues hay un momento de enfrentamiento entre el Sucomimus y el Mahungasaurus, que me ha molado bastante y me ha recordado tanto al duelo final de Jurassic World Dominion, ese del tiranosaurio contra el giganotosaurio, y al duelo de Parque Jurásico 3, ese enfrentamiento entre el espinosaurio y el T-Rex, ese duelo en el que, bueno, ya sabemos el resultado, la polémica, ganó el espinosaurio, el T-Rex fue humillado, todo el mundo nos cabreamos, y desde entonces el Rex no ha vuelto a ganar ninguna batalla solo. Así que realmente, lo que han hecho en Jurassic World Dominion, en vez de terminar de reforzar al tiranosaurio como un gran depredador dominante, ha sido dejarlo como un apañado, que de vez en cuando llama a algún primo o algún colega, y con él consigue derrotar al mal, ¿no? Pues como hacía en la primera con Blue, que con Blue derrotaban al Indominus, o en la tercera, que de repente le ayuda el T-Rex dinosaurus de forma totalmente gratuita, no sé, como si los dinosaurios tuvieran la capacidad de detectar el mal en otras criaturas, una cosa que no tiene mucho sentido. Y lo que más me ha gustado, con diferencia, de esta segunda temporada, ya os digo, el tema de si Brooklyn es buena, si Brooklyn es mala, dentro de todo Brooklyn es la que más me importa, los cinco restantes de Nublar, la verdad es que me importan todos tres gorras, tres gorras que no sean la mía, ¿sabéis? Y la niñita nueva que han metido en el grupo, pues me importa lo mismo, y el padre de la niña me parece un tontaina, el típico padre que va de enrollado de ¡Soy viejo joven! Tontaina, y la madre una irresponsable, entonces Brooklyn es como personaje la única que me sigue medio interesando, pero bueno, aparte de ella, hay un concepto de un Baryonyx ciego y albino, diseñado como sin ojos, que yo pensaba que no me iba a gustar, pero me ha gustado mucho, porque además, ese Baryonyx está metido en unas salas, o sea, unas salas que te recuerdan a los pasillos del Anostromo, todo oscuro, todo muy dramático, y cuando lo ves, te recuerda claramente a alguien, porque los xenomorfos no tienen ojos, te detectan con el olor, con el calor corporal, pero no te detectan con la visión, y que tú no puedas establecer contacto visual, hace más terrorífica a la criatura, entonces, ese Baryonyx albino, para mí es la rebomba, me ha encantado, lo mejor de la temporada, y yo diría que, a ver, esta temporada ha sido, como que me dan un beso y me dan una colleja, a mí me gusta que me den besos, pero que me den collejas, pues no demasiado, al final, tristemente, te acaban pesando más las collejas que los besos, pero, como los últimos capítulos, con el Baryonyx albino, han estado muy bien, me voy a permitir el lujo de aprobar esta temporada, 6, ¿vale? Tampoco nos flipemos, con un 6 está bien, y tengo curiosidad, por ver qué pueden hacer más adelante, de momento, solo espero que nuestros personajes, maduren un poco a nivel personal, y que no sean ni megadramáticos, ni megahistriónicos, o sea, que se comporten un poquito más como personas, ¿vale? Y eso sí tenemos que aguantarlos, si puede ser meter a otros personajes, pues yo también lo agradecería, desde luego, me parecería algo muy grato, muy reconfortante, y bastante fresco, para unas series, dos series en concreto, que de momento hasta ahora, no han sabido reinventarse, más allá de poner nuevas criaturas en pantalla, y es todo lo que tengo que decir, con esta segunda temporada, de teoría del dino caos, que bueno, de momento, no la habéis liado, ¿vale? No la habéis liado demasiado, ya os digo, aunque me pesan más las collejas que los besos, voy a ser positivo, porque las cosas positivas me han gustado mucho, ¿vale? Las negativas me han repateado, pero por otra parte, no ha habido ninguna, ningún elemento negativo, que me parezca sorprendente o nuevo, digamos que todos los conocía ya más o menos, eran recurrentes, y por tanto, no me iban a sorprender para mal en ese sentido. Vamos a concederles un voto de confianza por las cosas buenas que sí han hecho bien, y esto es todo por ahora, tarbosaurios, espero que os haya gustado, espero que me haya quedado bien el vídeo, si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartidlo, conceded un pulgarcito arriba, y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego!